De otra parte, la policía decidió realizar hoy tomas para los colegios y así ayudar a la seguridad y hacer control sobre las ventas de droga en instituciones educativas. Las denuncias sobre matoneo, bullying y venta de estupefacientes en colegios de Bucaramanga colmó la paciencia de la policía que decidió tomar medidas para controlar estas irregularidades. Son centros educativos que se priorizan por diferentes situaciones de convivencia entre los estudiantes, especialmente consumo de estupefacientes, riñas, matoneo, bullying. En el colegio INEM, la policía lanzó el programa Regreso a Clases Seguro, que busca despertar conciencia entre los estudiantes para mejorar sus relaciones y bienestar comunitario. Traemos toda la oferta institucional, especialmente lo que tiene que ver con policía de infancia y adolescencia, policía ambiental, policía de turismo, con el fin de tener ese acercamiento con el estudiante. Las directivas de los colegios aplaudieron estos controles que les permiten mejorar su seguridad al interior de los planteles educativos. Es importante el acompañamiento de la Policía Nacional, como lo está haciendo el día de hoy, al regreso de clases y agradecemos por esta actividad. El mismo programa será aplicado en 40 colegios públicos de Bucaramanga.